Las mujeres con cáncer de mama pueden experimentar cambios o síntomas en las mamas, pero muchas mujeres no presentan ninguno de estos signos o síntomas en el momento del diagnóstico. Muchas veces, los signos en las mamas pueden estar causados por otra afección que no sea cáncer. Los signos y síntomas que deben analizarse con el médico incluyen bultos que se palpan como un nudo firme o un engrosamiento de la mama o debajo del brazo, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. Además, secreción del pezón, cambios físicos, como pezón invertido hacia adentro, irritación de la piel o cambios, mamas tibias, enrojecidas e hinchadas, dolor en la mama, particularmente dolor en la mama que no desaparece. El dolor generalmente no es un síntoma de cáncer de mama, pero debe comunicarse de inmediato al médico.